Un equipo de inspecciones oculares de la policía llega al Cantón Las Cruces en San Pedro Puxtla, a Huachapán. Otros elementos policiales colocan cinta amarilla para custodiar la zona donde la madrugada de este jueves se generó un enfrentamiento entre miembros de estructuras criminales y elementos de la corporación policial. El saldo, cuatro pandilleros muertos y el decomiso de varias armas. Se sabe que se movían grupos delincuenciales armados y efectivamente había un grupo armado en una casa de destroyer ahí, grupos delincuenciales y lo que ha pasado es que hubo un enfrentamiento entre agentes policiales y estos grupos y el resultado es que hay cuatro fallecidos ahí en el lugar, hay también cuatro armas o más. Según el jefe policial, al menos uno o doce pandilleros se encontraban en la casa que utilizaban como refugio. A la hora del intercambio de disparos, varios de estos lograron darse a la fuga. También en el incidente, un policía resultó con lesiones, el cual fue trasladado a un centro asistencial. Fue evacuado de aquí de la zona que esté estable y que fue trasladado a Alice. Por lo que hemos sabido de la gente que intervino es que aproximadamente habían diez o doce sujetos en esa zona, en la vivienda. En el enfrentamiento se dieron en la fuga. Al preguntarle a uno de sus habitantes por lo sucedido en la zona, su respuesta es que es la primera vez que se da un problema de estos. Según las autoridades, este es el segundo enfrentamiento que se da entre estructuras pandilleriles y la policía en el departamento de Huachapán. El primero fue en el municipio de Ataco. En esta semana, ahí el resultado, un pandillero muerto. Para Central de Noticias, Gerber Vásquez.